Marlon Lara y Tomé Zambrano. Marlon habló de la soberanía. La semana pasada, ese pueblo soberano que dijo que libre, que tenía de presencia, ese soberano, en alrededor de 75.080 personas. Congreso Nacional, les recuerdo su obligación constitucional de elegir fiscal general del Estado. Porque es importante que sepan ustedes cómo se ha dado la gavada. Mire, el 12 de diciembre del año, fiscal general Chichilla. Pero quedó, ¿y sabe por qué destituyeron? Diez años en que el Partido Liberal, como bien dice el compañero diputado Zambrano, toda la estructura criminal que no solo narcotraficaba hacia los Estados Unidos, sino que se robaron casi 10 mil millones de lempiras de este país. Esos eran los diálogos que estamos escogiendo. Y vean las propuestas, pueblo hondureño, de los cinco nominados. Lo vamos a conversar en esta nueva administración, en el ejecutivo de la presidenta Xiomara. Venimos con el debate y la pelada cara que les dio el diputado Barrios a Marlon Lara y a Tomás Zambrano. Estos eran los diálogos que hacían siempre. Dice, a mis compañeros diputados Marlon y Tomás Zambrano, hablo de la soberanía. La semana pasada, ese pueblo soberano que dijo que libre, que tenía la mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional, como lo somos, hicimos un acto de presencia, más de 80 mil personas concentradas en Tegucigalpa. Ese soberano diciendo que eligiéramos un fiscal del Ministerio Público. Efectivamente, la capital, alrededor de 80 mil personas, diciendo al Congreso Nacional, les recuerdo sus obligaciones constitucionales de elegir el fiscal general del Estado el 12 de diciembre del año 2012. Ese congreso que dice el diputado Tomás Zambrano, dialogaba, decidió dialogar, ponerse de acuerdo, tituir ilegalmente a la sala constitucional del Congreso de la República. Y dejaron vivo, es decir, al fiscal general, Oscar Chinchilla. Y sabe cómo destituyeron, dialogando, dice el compañero Zambrano. El que no dejaron, era porque estaba en contra de las sedes. En ese momento, dialogando, como dice el compañero Zambrano. Un año después, llegó a ser fiscal general del Estado en un proceso judicial. Obviamente, como dice el diputado Zambrano, dialogando, los dos fuerzas políticas, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ese era el tipo de diálogo que tenía un fiscal general, que violando la Constitución de la República, acomodando la nota que tenía ese fiscal. Obviamente, que era el fiscal Oscar Chinchilla, simpatizante del Partido Nacional, para el cual mejor evaluado. Yair López, del Partido Liberal, un profesional que tiene todo mi respeto y que fue el mejor evaluado. No fue tomado en cuenta, es más, se retiró porque tuvieron que bajar la nota para que el fiscal Chinchilla pudiese ser el fiscal general del Estado. Pasaron cinco años y fue ciego, sordo y mudo. Nunca presentó acusación criminal contra gente que se robó el dinero del Seguro Social, contra los hospitales chatarras. Aquí tenemos un expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico. Aquí tenemos a su hermano, ya condenado por narcotráfico. Y tenemos al primo hermano de ellos, que llevó a un acuerdo por narcotráfico. Y esto sucedió en estos diez años, y como dice el diputado Zambrano, dialogando, todas las fuerzas políticas mayoritarias con el Partido Nacional, que apoyaban al fiscal Chinchilla y que fue ciego, sordo y mudo. Toda la estructura criminal solo narcotraficaba hacia Estados Unidos, sino que se robaron más de 10 mil millones de lempiras de ese país. Esos eran los diálogos que dice Tomás Zambrano. Tres cosas que me parece, y voy a citar a mis compañeros diputados, Marlon Lara y Tomé Zambrano. Marlon habló de la soberanía. La semana pasada, ese pueblo soberano que dijo que libre que tenía que tener la mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional, como lo somos, somos 50, pues hicimos un acto de presencia, ese soberano, en alrededor de 75 mil 80 personas concentradas en Tegucigalpa, ese soberano, diciendo que eligiéramos un fiscal del Ministerio Público. Efectivamente, y estoy de acuerdo. Ese soberano habló definitivamente en la capital, alrededor de 80 mil personas, diciéndonos, Congreso Nacional, les recuerdo su obligación constitucional de elegir fiscal general del Estado. Y el compañero Tomé Zambrano decía que los congresos pasados sí dialogaban. Bueno, voy a hacerle al pueblo hondureño porque es importante que sepan ustedes cómo se ha dialogado. Mire, el 12 de diciembre del año 2012, ese Congreso que dice el diputado Zambrano que dialogaba, decidió dialogar y ponerse de acuerdo y destituir ilegalmente a la sala constitucional del Congreso Nacional de la República. Y dejaron vivo, es decir, al único que no destituyeron fue a un reconocido simpatizante del Partido Nacional, que es el fiscal general Chinchilla. Pero quedó, ¿y sabe por qué destituyeron? Dialogando, como dice el compañero Zambrano, para destituirlo, porque estaba en contra de las sedes en ese momento. Pero ese fiscal general que dejaron vivo, o ese magistrado de esa sala, un año después llegó a ser fiscal general del Estado en un proceso totalmente viciado. Obviamente, como dice el diputado Zambrano, dialogando las dos fuerzas políticas, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ese era el tipo de diálogo que tenían, porque nombran a ese fiscal general violando la Constitución de la República, acomodando la nota que tenía ese fiscal general, que era obviamente el fiscal Chinchilla, simpatizante del Partido Nacional, para el que mejor evaluado, Jair López del Partido Liberal, un profesional que tiene todo mi respeto y todo el respeto del foro hondureño, que fue el mejor elevado, no fue tomado en cuenta. Es más, se retiró, porque tuvieron que bajar la nota para que el fiscal Chinchilla pudiese ser el fiscal general del Estado. Entonces, pasaron cinco años, este fiscal Chinchilla, que fue ciego, sordo y mudo, porque nunca presentó acusación criminal contra la gente que se robó el dinero del Seguro Social, contra los hospitales chatarra, contra el hermano, hablando de familias. Mire, aquí tenemos el presidente Hernández, acusado por narcotráfico. Aquí tenemos a su hermano, ya condenado por narcotráfico. Y tenemos al primo hermano de ellos, que llegó a un acuerdo también por narcotráfico. Y esto sucedió en estos diez años, en que el Partido Liberal, como bien dice el compañero diputado Zambrano, dialogaban las dos fuerzas políticas mayoritarias. El Partido Nacional, que apoyaba al fiscal Chinchilla, que fue ciego y sordo y mudo, contra toda la estructura criminal que no solo narcotraficaba hacia los Estados Unidos, sino que se robaron casi diez mil millones de lempiras de este país. Esos eran los diálogos que estaban acostumbrados a hacerse en el Congreso Nacional de la República. Afortunadamente hoy, y estoy de acuerdo con los compañeros Toscano y Marlon Lara, hoy sí se ha respetado, ahora que libre, y que el presidente Redondo es el presidente del Congreso Nacional, y que libre es mayoritario con cincuenta votos, se ha respetado las reglas del juego constitucional. Estamos escogiendo, y vean las propuestas, pueblo hondureño, de los cinco nominados de la Junta Proponente. Eso es lo que estamos haciendo. Que tenemos un reto, estoy de acuerdo. Que tenemos que seguir conversando, estoy de acuerdo. Pero vamos a conversar en esta nueva administración, en el ejecutivo de la presidenta Xiomara Coa, y del presidente Redondo, de acuerdo a los parámetros de la Constitución de la República. Y finalmente termino, porque los contextos son importantes. En el pasado, como dice el licenciado y parlamentario Zambrano, se dialogaba y se ponían de acuerdo los partidos políticos, porque, si usted se recuerda, los principales acusados, los principales clientes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, fueron diputados del Congreso Nacional de la República. Y esos mismos diputados del Congreso de la República, que dialogaban el Partido Nacional y el Partido Liberal para ponerse de acuerdo, pues esos mismos decidieron darle al traste a la Masi para que quedara afuera. Y esos mismos diálogos que nos habla Zambrano, fueron los que hicieron un nuevo código penal. Entonces, yo siempre le he llamado a esto al tríptico de la impunidad. Los diputados del Congreso Nacional, que eran los principales imputados por la Masi, los que habían violado la Constitución, los que se habían robado el dinero público, hicieron el código penal de la impunidad que les iban a aplicar a los acusados. Pero no solo conforme con eso, eligieron al fiscal general del Estado que los iba a acusar. Es decir, yo, diputado, que soy acusado de corrupción, elijo a quien me va a acusar, al fiscal general del Estado. Elijo a quien me va a juzgar, Corte Suprema de Justicia. Y no conforme con eso, para rematar, elijo la aplicación de la ley que me van a aplicar, el Código Penal de la Impunidad. Esos son los diálogos que se hacían en el pasado, que afortunadamente hoy no se hacen. Abogado Ramón Barrios, brevemente, ¿por qué Libre no apoya la propuesta de PSH, Partido Nacional y Partido Liberal? Es decir, del señor Marcio Cabañas y la abogada Jenny Almendares. Es que yo podría decir lo contrario, porque el Partido Salvador de Honduras... Vamos a hacer esa pregunta también, vamos a hacer esa pregunta también. Exacto. Pero primero contésteme esa, porque ya el abogado René Adán Tomé dio su opinión de por qué. Él dijo porque el fiscal debe ser afín al partido de gobierno, como ha sido históricamente, desde 1994, y porque dijo que bajo esa planilla, digamos, o esa nómina que presentan estos tres partidos políticos de oposición, la impunidad va a continuar. ¿Es esa su opinión también? Es parte... No, por supuesto que no. Parte de la respuesta es por qué el Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal no nos acompañan con nuestra propuesta. Y la respuesta es sencilla, del Partido Libertad y Refundación. Nosotros estamos respetando los cinco candidatos que llegaron por la junta proponente, pero además se eligió una comisión multipartidaria en el Congreso Nacional de la República que evaluó de manera particular con audiencias públicas a los cinco candidatos. Y dentro de esos cinco candidatos, el mejor evaluado por la junta, por la comisión multipartidaria que se eligió en el Congreso Nacional de la República fue el compañero Joel Antonio Zelaya Álvarez y, en segundo lugar, Marcio Cabañas Cadillo. O sea, que nosotros estamos siendo coherentes con lo que hizo la comisión multipartidaria del Congreso Nacional en el Congreso y estamos proponiendo a los dos mejores evaluados en el Congreso Nacional por la comisión y que efectivamente calza con ser de los cinco candidatos que vinieron de la comisión proponente, de la junta proponente. Y quiero reconocer este Congreso Nacional de la República con respecto al Congreso Nacional anterior, en un sentido. Y es que si usted ve las propuestas, nos estamos ciñendo las reglas del juego constitucional. No nos hemos salido de las propuestas que hizo la junta nominadora. Y esto cualitativamente es mucho mejor, mucho mejor, que lo pasó en el Congreso Nacional, en donde el compañero a propósito que está aquí, Tomy Zambrano, estuvo. Porque resulta que la vez pasada, en esa junta directiva, en donde estaba el compañero Tomy Zambrano, pues eligieron un fiscal general del Estado más allá de lo que establecía la Constitución de la República. Y que eligieron un fiscal que no se ceñía a lo que la junta nominadora. Es más, el fiscal general ni se sometió a las reglas del juego. Entonces yo quiero reconocer en este Congreso Nacional, es mérito de todas las boncadas, de que nos estamos ciñendo las reglas del juego y a la Constitución de la República. Estamos nominando, si usted ve las dos nominaciones, estamos tomando personas de las cinco que mandó la junta nominadora. Así que han venido habiendo, digamos, acercamientos, conversaciones al más alto nivel. Normalmente los partidos políticos decían a una persona que está haciendo las conversaciones. Por supuesto, los jefes de bancada van allí y yo espero entonces que la próxima semana estas conversaciones, estos acercamientos vayan operando más acerca, más allá de que nosotros como diputados, también yo he conversado con compañeros del Partido Liberal, del Partido Nacional, incluso del Partido Salvador de Honduras. Pero obvio, hay los jefes de bancada, las personas que ha designado en los partidos, son los que tienen la primera voz cantante para la determinación de la fiesta. Pueblo hondureño, en la elección de fiscal, estamos decidiendo si elegimos un fiscal, como el fiscal pasado que se hizo ciego, sordo y mudo frente a un presidente que enviaba cocaína a los Estados Unidos, violaba la Constitución de la República y encabezaba una estructura criminal del Estado. Estamos eligiendo entonces un fiscal que... Mire aquí lo que dicen también de su líder, abogado Barrio. Mire lo que dicen de su líder en primeras planas desde la Corte de Nueva York. Que no garantice la impunidad. Y sobre todo, y voy a reafirmar eso, que hay diputados que están siendo investigados, afortunadamente por la UFERCO, que no deberían de estar discutiendo porque fueron parte de la estructura criminal del pasado. Libre le apuesta a un nuevo fiscal general que aplique la ley general al caso concreto contra los delincuentes de este país.